Cuando salió a la luz pública lo ocurrido con Ana Francisca Gómez de Amaro, alias La Patrona, la gente se indignó en sentido general, no solo por el tema de que era un suceso que ponía una vez más en entredicho la seguridad ciudadana a lo que yo llamo más bien la inseguridad ciudadana. Pero cuando usted comienza a verificar los códigos del asunto, y ojo, que obviamente no estamos para nada humanamente de acuerdo en que ninguna situación se dilucide a tiros, aclaro esto para que no se malinterprete lo que voy a decir. Punto uno, nos decíamos aquí hay algo raro, que no se corresponde necesariamente con la indignación, porque no se trata de un crimen pasional. ¿Y por qué descalificamos la hipótesis o la posibilidad de que fuese un crimen pasional? Bueno, pues porque lo pasional requiere un ritual. Y en ese ritual, quien perpetra el acto en el cual se le arrebata la vida a su media naranja, se requiere que esa persona esté. Se necesita emocionalmente que la víctima vea lo que está haciendo el victimario. Eso es parte sacramental del ritual de los delitos pasionales. Pero en este caso estamos hablando de un asunto que se hace a distancia, teledirigido. Entonces, descartada esta posibilidad, lo que queda es algún tema de negocios. Sí, podemos imaginar que Ana Francisca, ella tenía algún asunto, alguna empresa, lo que sea, estaba haciendo fricción o ruido con fulano de tal. Eso pasa en este país, no se crea. ¡Pam! Y la sacaron del medio. Esa era una hipótesis. Pero cuando vimos el video en el que se revelaba esto de que, bueno, tenía un arma de fuego y andaba con una alta suma de dinero, bueno, yo no sabía quién era la patrona. Yo no tenía pleno conocimiento o conocimiento en lo absoluto. Bueno, pero solamente Carlos Rubio, y presumo que las autoridades sabían quién era la patrona, porque Carlos Rubio a la hora sacó un video, después sacó otro, en fin, de hasta 30 minutos, me da a entender a mí que él sabe plenamente, de manera perfecta quién era la patrona. Pero Ana Francisca Gómez de Amaro andaba en otra cosa. No era un asunto pasional, no era un asunto de negocios. Por lo visto, y ya no queda duda, tenía que ver con esto del mundillo aquel de la venta de sustancias. Ahora bien, esto de usted ver a un policía contando el dinero alegremente, destruyendo las evidencias, obedece a dos cosas que no nos ha contado la policía. Y que para ser honesto y no ser mezquino, no tenemos que pensar en la cabeza. Me refiero al general Ten, porque si el mismo general Ten me dice a mí que él tiene conocimiento pleno o que tiene dominio pleno de las estructuras de la policía, yo le diría, general, con todo respeto, pero usted está faltando a la verdad. Y de hecho, esa verdad es lo que en muchas ocasiones es culpa a un jefe de la policía. Porque en la policía hay estructuras operando que no necesariamente obedecen a los deseos y designios del director de la misma. Y estoy hablando con conocimiento de causa. Pero men, aquí hay dos cosas. Hay dos cosas, señores. Número uno, esto no fue casual, no fue accidental, no fue aleatorio, no fue contingente. No fue uno de esos hechos que analiza Nassim Nicolás Taleb, el autor del Cisne Negro. No, eso fue algo programado. El mensaje que se quería enviar con eso, y acá lo comparto con mis colegas de producción, era precisamente erosionar de inmediato la crítica de la seguridad ciudadana. Aunque en la policía faltan a la realidad con esto, o más bien a la objetividad, lo que se quería decir era, óiganme, esto no fue un asunto común. Esto fue un asunto dirigido porque se trata de un tema del mundo de las sustancias. Miren a esta mujer, ninguna persona que esté en cosas bien hechas anda con un arma de fuego y anda con esa alta cantidad de dinero. Eso fue lo que se propuso el departamento de comunicación, de inteligencia de la policía, poniendo a circular el video. Repito, no fue que se filtró. Ese video fue adrede. Fíjense cómo de inmediato la gente comenzó a criticar la seguridad ciudadana. Pero cuando la gente ve el video, de inmediato la crítica baja, porque la gente entiende, la gente asume de que esa mujer andaba en cosas malas, y lo que le ocurrió a ella obedece a una situación estrictamente particular. Naturalmente, usted pudiera ampliar la crítica, el ojo, digamos, o la lupa del discernimiento. Dice, no, pero espérate, pero como quiera es inseguridad ciudadana. Pero usted no puede pedirle ese nivel de complejidad de pensamiento a la masa. Ahora bien, lo segundo es que inmediatamente sale el video, se sustituye una crítica por otra. Y también ahí, yo diría, bueno, no sé si la policía buscaba eso, o no sé si fue un asunto que se dio de manera aleatoria. Y ahí sí diría, wow, le salió bien como quiera. Porque entonces ya la gente dejó de hablar de la inseguridad ciudadana, del peligro que se corre en las calles. Y la gente comienza a hablar de lo siguiente. Miren cómo esa gente está manipulando las evidencias, destruyendo esto, etcétera, en fin. Y ahí de inmediato viene una crítica certera. Pero ¿y eso qué le está haciendo? Cuidado. Cuidado porque él está destruyendo evidencia. Y cualquier persona medianamente inteligente tiene derecho a pensar en la posibilidad de que la destrucción de evidencia como tal se haga de manera intencionada, buscando encubrir a un elemento X. Porque tenemos que conjeturar si existe o no una conexión en la policía o en el mando militar de esta señora con cualquier jerifalte de peso o en la policía, en las fuerzas armadas, lo que sea. Entonces ahí tenemos que detenernos. Porque evidentemente ella operaba segura. Andaba con una pistola, andaba con una alta suma de dinero. Ella se sentía protegida. Y cuando un elemento de ese mundo se siente protegido, naturalmente esa protección no viene de un colega. Esa protección viene de las autoridades. Y hay algo que yo sé y me voy a permitir conectar con el caso de ella. Yo sé, y esto quizás es la primera vez que se dice, ya sea en YouTube o ya sea en Televisión Nacional, en caso de... Yo sé que aquí hay elementos de ese mundo que operan canjeando no dinero. Me explico. Existe la modalidad de que yo pago un peaje. Oigan, yo pago un peaje para que las autoridades no me molesten. Pero existe otra modalidad de negocio, que es que si yo estoy en eso, yo no pago dinero. Yo paso información a cambio de que me permitan operar. Entonces, los elementos que están del otro lado, ya sea la policía, el ejército, no sé, total. No estoy diciendo nombres. Y todos sabemos que en este país hay gente corrupta en eso. O sea, ni el jefe de la policía se puede enojar conmigo, ni Carlos Luciano Díaz Morfa tampoco, porque ambos saben que los elementos nocivos, las manzanas podridas, escapan a los deseos de ellos dos. Pero señores, oigan cuál es la otra modalidad de negocio. Yo paso información. Yo no pago dinero. A mí se me permite operar tranquilamente. Porque yo tiro para adelante a fulano, mengano y sutanejo. Entonces, ahí lo que se hace es operar como una especie de sang. Porque yo no le quito dinero a él. No. Pero entonces voy y le quito dinero a los tres que él delató. Oigan bien lo que estoy diciendo. Pero ya se han dado casos en donde los delatados se han dado cuenta quién los delató. Y eso nunca termina bien. Oigan bien. Nunca termina bien. Yo no sé. A mí me da la bendita gana de conectar esa modalidad de negocio con lo que le ocurrió a esta señora. Porque evidentemente no fue un asunto pasional. Eso ya está descartado. Y evidentemente tampoco fue un asunto de competencia desleal. Nada que ver. Un negocio equino. No, no, no. Que sea hecho sin necesidad de que sean personas que operen en el bajo mundo. Pero actúan con ese código sin pertenecer a. Entonces, ahí me voy de inmediato a este tema. Porque sí, hay sospecha. Esto se puede ver alegremente. Sí, pero ya la policía lo suspendió al oficial que hizo eso. Mi versión de los hechos es esa. La policía puso ese video a circular adrede para sustituir la crítica de la seguridad ciudadana o inseguridad que le afecta como institución. La crítica pasó a ser que este oficial estaba destruyendo evidencia y que estaba manejando eso de manera indebida. Pero en esa misma línea también entonces surge surge la versión de que quizás eso en particular, a mente que tenía la primera función, también buscaba precisamente eso. Destruir cualquier conexión ante la posibilidad de que haya un elemento interno en la policía o las fuerzas armadas que esté conectado con esta señora. Señores, estamos en Patreon. Si tú quieres, digamos, hacer tu aporte para que esto siga adelante, puedes ahora mismo entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano. Somos un equipo ya de casi 10 personas. Estamos en Radio Nacional, en Mientras Tanto Radio. Estamos también en Donde Se Cae el Show, en Terradar y el otro canal de Aneudi Santos. Todo este crecimiento es gracias a ti, así que no nos queda más que seguir adelante en pie por y para ti. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours o también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece 3 formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas 3 mil pesos cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas 300 pesos por cada peso apostado y todavía más. Si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas 100 pesos por cada peso apostado y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total, el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana.